Estamos aquí con mi primo Y aquí vamos a jugar este juego Waffle Run Aunque se va a trabar todo por el... Tenemos muchos juegos descartados No, no se va a trabar por eso Sino que el móvil se lo está grabando Y murimos Ok, aquí estamos otra vez En Waffle Run Y parece que vamos a... Y morimos Pero no se altere Miren lo que vamos a hacer Y morimos otra vez Y creo que se puede conseguir personajes, pero... Tenemos que conseguir 100 pesos Y 100 pesos para conseguir el personaje Ahorita Mi primo se envió el pastel de chocolate Porque Tenía 100 pesos Ay, Dios mío, ¿qué era eso? Los consiguió haciendo estos juegos Y... No, de hecho hay un cerdito... Un cerdito que te los da todo Y... Y por la... Por el momento... Tengo... Tengo... Cuatro Ok, vale Nosotros... Ya hemos jugado mucho esto No es verdad Apenas lo empezaste a jugar Bueno, sí, pero... Bueno, sí, pero... Este juego... Y... De repente llega el tenedor gigante de la muerte Y me muero Les dije que todo puede pasar En... 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 Porque así no te matan Y se sale por encima llorando otra vez Esto es imposible Imposible Ay Sí, es imposible Falta un minuto para que salga el cerdito de la suerte ¿Cuánto falta ahora? Falta muy poco Y terminamos el video Genial Genial Lo pasé Sí, sí, sí Genial Genial Y... Otra vez nos aparecieron los cruceos de la tierra Y... Cuatro amigos No... Felizane Siempre Recuerden que el Waffle Run Ya lo dijiste Mucha experiencia Lo dijiste Para... Hay muchos juegos así, pichos, eh De esquivar muchos obstáculos Pero... No hay ningún juego como Waffle Run Si hay uno Crossy Road Subway Surfers Todo eso Sí Pero... Nada Es más entretenido que Waffle Run Y además está pichaleado Genial Yay Ay no... 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 No pichalado no No pichalado no Somos gamers Hemos jugado mucho Espera El cerdito No... Perdí el cerdito ¿Dónde estaba el cerdito? Por eso... Somos gamers Los gamers Dicho Cualquiera puede ser un gamer Solo tiene que jugar un videojuego y ya está Ya sé No tiene que jugar como Waffle No varios Y hacer un video sobre eso No varios Ah mira aquí está el cerdito Cerdito Danos dinero Genial... Dinero ¿Y cómo ven? En 6 horas y... Y 6 minutos Y 6 minutos nos van a dar otro cerdito Listo... Ven... Terminaremos el video aquí con... Consiguiendo un personaje Bueno amigos... Espero que les haya gustado el video Nos ha tocado el cartón de leche Bye Bye